Un grupo de vecinos se mostró consternado por una aparente tara ilegal de árboles que se hizo en una propiedad en Santa Elena, en Pérez Celedón. Se trata de una propiedad municipal que se le dio en convenio a la Asociación de Mujeres Activas del Correor Biológico Alexander Scosch. Según denuncia que fue presentada tanto ante la Fiscalía como al Área de Conservación, la Amistad Pacífico, se indica que se hizo la corta de varios árboles en una zona de protección para construir. Rodolfo Ureña y Juan José Cruz indicaron a SNS subnoticias, que se hizo en el pasado un estudio donde se indicaba la necesidad de proteger los árboles en esa propiedad y hasta se marcaron 178. Eso es por un lote que tenía la municipalidad, el lote está en Santa Elena, pero es jurisdicción de la Asociación de Quisarrá. Y la municipalidad se lo dio en precario a una asociación de mujeres que hay ahí. Y nosotros les decíamos que nosotros las apoyábamos en el proyecto, pero que buscaran otro lugar, no donde fueran a perjudicar el río, ni el paso, porque ahí es un paso de especies para arriba y para abajo del corredor biológico, es un cruce de especies. Que se investigue toda esa tala de árboles y que procedan con la ley. Nosotros lo que consideramos desde el principio es que eso era un bosque y el ingeniero forestal Leonardo Rojas fue e hizo un estudio. Se clasificaron 178 o se encontraron 178 árboles distintos que fueron todos numerados, se marcaron con pintura roja, habían 178 árboles en esa pequeña área y entonces pues ni tan pequeña, es casi una hectárea. Los vecinos quieren conocer si hubo daño o no en la zona. Lo que queremos o lo que queríamos es que se dictamine primero si es un bosque, porque si es un bosque no es que no se pueda construir, si se puede construir, pero hay que respetar una serie de reglas que según me habían indicado en el Minave, es un procedimiento un tanto complejo que nunca se ha realizado en la oficina de Pérez Celedón. Pero estábamos esperando simplemente a que se terminara el estudio o que las señoras solicitaran para ver que podían construir o dejar de construir, cuando sorpresivamente nos encontramos con una tala de árboles y senderos. Precisan que no están en contra del proyecto que promueve el grupo de mujeres, pero que se tienen que hacer las cosas en regla. Es encomiable que ojalá más mujeres en el país se organizaran y no estuvieran dependiendo solo del ingreso, de un pequeño ingreso que puede generar a veces los hombres en una zona donde hay pocas oportunidades de trabajo. Nosotros quisiéramos que las mujeres progresen, que puedan hacer proyectos y todo, pero siempre respetando la naturaleza. Con respecto a este tema, Ronald Chan, director regional de la CLAP, indicó a SNS subnoticias que la denuncia se atendió y que encontraron evidencia de afectación al ecosistema del bosque. Precisó que están en la fase de colección de indicios y la etapa de investigación. Además, se tiene dirección funcional del Ministerio Público para presentar el informe correspondiente. Con respecto a esta denuncia, Janet Mora, presidenta de Amacovas, precisó que por el momento no se referirán al asunto hasta conocer de lleno la denuncia como tal.